Muy buenas gente, soy Mayabat, tu entrenadora virtual y vamos a realizar una sesión de HIIT intenso con 4 minutos de calentamiento. Con la bici empezamos. Y como siempre, como digo siempre, empezamos por el principio y el principio siempre será calentar. Súper importante gente, súper importante el calentar para todo, para lubricar articulaciones, para mejorar nuestra condición física, nuestro corazón que se adapte a la actividad, que es un músculo, el corazón es un músculo también y para todo. Vamos aquí pedaleando, quitamos completamente la carga, damos cuatro vueltas hacia la derecha y ritmo. Empezamos progresivo, ni mucho ni poco, vamos aquí, flexiono muñecas, perdón, flexiono codos, arriba, abajo, arriba. La sesión va a ser hoy de abdomen, ¿vale? Con lo cual es súper importante que te mentalices de lo que vamos a realizar. El trabajo HIIT que vamos a realizar, un trabajo bastante intenso, muy intenso gente, vamos a llevar una carga de un 80 o 90% y lo que vamos a hacer es trabajarlos sentados y en el descanso bajamos la carga a un 50% y nos vamos de pie. Venga, vamos aquí. Muy bien. Vamos hacia un lado, a un lado. Otro lado. Mezclamos abajo, arriba, derecha, izquierda. Abajo, arriba, derecha, izquierda y bajo. Muy bien. Y bajo. Bajo, arriba. Y un poco más. Vamos ahí. Subimos cuatro puntos de carga. Vamos arriba. Con ritmo. Suavecito, porque no tenemos prisa, porque estamos calentando de momento. Nos quedan, pues, un minuto y 40 segundos para empezar el trabajo HIIT. Vamos aquí. Va, para, pa, pa. Muy bien. Cuatro. Tres. Dos. Subimos carga al 50%. Muy bien. Vamos. Muy bien. Nos tenemos que acelerar a la hora de calentar. Por eso nos hemos puesto de pie. nos queda un minuto 14. Flexiono codos y bajo. Arriba. Y bajo. Arriba. Bajo. Arriba. Bajo. Y arriba. Muy bien. Vamos ahí. Na, 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 na. Muy bien. 40 segundos, 45 segundos. Para empezar el HIIT. Vamos aquí. Continúa. Continúa. Continúa, gente. Ok. Muy bien. Vamos ahí. Venga. Muy bien Ritmo, ritmo Gusta, gusta Subimos a un 70% de carga Dices, May, ¿dónde va? Pues sí, va a ser así, gente 70% vamos Durito, muy duro, muy duro Y ahora vamos a subir a un 80% Un 85% de carga Algo que esté muy duro Nos vamos Segundos Ok, venga, dale ahí Perdón, 30 segundos Aprieto, aprieto Aprieto, aprieto Todo lo más que pueda Activo abdomen, relajo hombros Vamos aquí Dale Dale Un 30-10 Esto es una locura, gente 3, 2, 1 Vamos arriba Quedamos arriba Fácil, fácil 4, 3, 2 De nuevo Vamos abajo Venga Aprieta lo máximo Tengo que notar que proyecto la fuerza desde el abdomen Mis piernas Mis piernas trabajan terriblemente Es un trabajo muy intenso Y debo de controlar mis pulsaciones Sí o sí Así que vamos aquí, gente Va Dale 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 Venga Fuerte Intenso 1, 3, 2, 1 Arriba Vamos Va Inspiro profundo Suelto suave Segundo salto, gente De nuevo Me siento Aprieto Esto es una locura Venga Ya tengo mis pulsaciones Arriba Venga Apriétale Dale 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 Venga Muy bien Va 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 Me tumbo ¿Vale? Mi espalda muy agachada Mis brazos muy flexionados Mi activación de abdomen a tope Arriba 10 segundos Estoy jadeando Pero tengo que dar la sesión Tengo que hablar Y continúo Muy bien Dale Ahí Vamos 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 Podemos hacerlo Podemos llegar Claro que sí Sigo Trabajo Súper óptimo Para quemar calorías Quemar grasa Y activar metabolismos lentos Vamos aquí Es mucha carga 85% Arriba Arriba Ay mamá mía Ay mamá mía 5 4 3 2 1 Venga Vamos aquí Sentamos Dale ahí Vamos Muy buen resultado Muy buen resultado Muy buen objetivo Inspiro profundo Suelto suave Venga Esto Anabel Esto es Mucha pendiente Como nos gusta Como nos gusta a nosotras 3 2 1 Arriba Descansamos 10 segundos Y yo como soy muy así Soy muy chula Lo descanso De pie Muy bien Me siento Activo abdomen Venga Ahí Apriétale Estas piernas Echan fuego Dios Dale ahí Vamos Vamos Dale 3 2 1 Arriba Ay mamá mía 5 4 3 2 1 Muy bien Sentamos Dale ahí Venga trabajo Venga muy bien Ahí Inspiro profundo Suelto suave Vámonos 5 4 3 2 1 Arriba Venga Casi llegamos Casi llegamos Al ecuador De la sesión Venga Ahí Venga vamos Apriétale Proyecto la fuerza Desde mi abdomen Agarro un triatleta Mi espalda Muy abajo Mis o codos Bien relajados Bien flexionados Muy bien Distancia entre piernas Un puño Mi respiración Inspiro profundo Suelto suave Vamos aquí 3 2 1 Arriba Arriba Yo ni sudo Yo ni siento Vamos aquí 1 Muy bien Sentamos Continuamos Gente Buen trabajo Vamos aquí Equipo Genial Vamos Intenta llevar con las piernas Que no vas a poder El ritmo de la música Venga Venga Dale ahí Muy bien Continúo 3 2 1 Arriba 4 3 2 Muy bien Siento de nuevo Vamos Venga Apriétale 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 Venga Que nos quedan 3 minutos Y 45 de sesión Vamos Venga Que esto casi está hecho Increíble el trabajo Pasa las pulsaciones De quemar Vamos a trabajar Vamos a trabajar La fase anaeróbica Venga Vamos aquí Vamos 3 2 1 Muy bien Si no sabes calcular Las pulsaciones Que necesitas Reproduce mi vídeo 0 8 8 9 Vamos aquí Venga 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 Esta montaña Que estamos dándolo todo Con nuestras piernas Genial 3 2 1 Arriba Arriba Vamos 3 2 1 Venga Continúo Sin pena Solamente Alegría De que me acompañes Vamos aquí Vamos Dale Muy buena gente Venga Venga Si quiero puedo Va 3 2 1 Arriba Venga va Nos quedan 2 minutos Y 7 segundos Y 7 segundos Venga vamos 3 2 1 Dale 30 segundos Pasan rápido 10 más Así que venga Vamos a apretar Venga Aquí Inspiro profundo Suelto suelto suave Suelto suave Cojo aire Suelto suave Vamos gente 5 4 3 2 1 Arriba Vamos Apriétale 3 2 1 Venga Nos quedan solo 2 repeticiones Así que no me digas no puedo Vamos aquí Ah Venga Inspiro profundo Suelto suave Inspiro por nariz Suelto por la boca 3 2 1 Venga Vamos aquí Y nos queda solamente un apretón ¿Vale? Un apretón 3 2 1 Venga La última repetición Venga Te lo prometo Nunca te fallo Vamos Apriétale Ahí Venga Vamos 19 18 17 Venga Va 3 2 1 Venga Vamos allí arriba Los últimos 10 minutos 10 segundos Perdón 10 minutos Digo 4 3 2 1 Gente Prueba superada Genial Muy bien Quédate pedaleando un poco en la bici 1 La��ondMS 2 2 2 1 2 2 2 1 2 ¡Gracias!